Mi nombre es Adriana Quintana y junto con mi compañero Walter Casco decidimos en el mes de mayo tomar o tocar un tema para este proyecto un tema muy delicado y de actualidad como es el bullying. Como tenemos diferentes niveles, desde el área de informática y de ENETIC con los más grandes lo trabajamos en primaria y en secundaria. Entonces, este sitio está dividido según la edad. Los chicos deben ingresar según la edad. Los más chicos, los de primaria, la tarea fue dada para que se haga en las casas con la familia para generar el ámbito de diálogo, de pensar y reflexionar sobre el tema. Los chicos debían completar sus datos, ingresar el colegio, que son los colegios en los que nosotros trabajamos pero igualmente se puede seleccionar otro colegio, el curso y la fecha. Y al presionar enviar nos lleva un formulario con el que después elaboramos y les entregamos a cada chico un diploma que fue pegado en el cuaderno del comunicado como un reconocimiento por haber participado de este proyecto. Bueno, el sitio se divide, como dijimos anteriormente, según la edad, en diferentes niveles y cada uno de ellos tiene dos videos para ver y reflexionar. Una vez que se ven los videos, tenemos debajo una actividad online que hacemos clic en comenzar, deben leer y responder, esto obviamente es según la edad de estos chicos, responder haciendo clic, si entendieron, al finalizar nos pone una puntuación, finalizar nos pone una puntuación y pueden ver la corrección. Y para hacer de tarea también se les proponía realizar otra actividad que eran afiches donde ellos podían dibujar sus manos, pintarlas, decorarlas y además poner algún cartel que tenga que ver con el tema que aprendieron. Y con todos estos afiches que fueron entregados en el colegio, se empapelaron las paredes de la escuela y bueno, hay una presentación que muestra todos los trabajos realizados por los chicos. Bueno, estos son los más chiquitos, pero también tenemos otro nivel de primaria, son diferentes los videos, es diferente la actividad online, es un poco más compleja. También de preguntas y respuestas y respuestas que son para escribir, no tan solo para seleccionar. Y también se propone realizar afiches ya un poquito más elaborados para entregar en el colegio. El tercer nivel son chicos de 12 a 15 años. Esto ya los hicimos en clase, en la clase de informática o en la clase de NETIC para los más grandes, se vieron los videos, se conversaron en clase, se trabajó sobre el tema, se hizo la actividad online y bueno, acá tenían ya otros niveles de resolución del trabajo. Podían realizar cortometrajes con cámaras digitales o celulares y enviarlos por mail o subirlos a la aula virtual de la materia de informática. El último de los niveles son chicos más grandes todavía, acá más de 15, dos videos más, una actividad más compleja, esta es la actividad online también, y la actividad que deberían realizar, podían elegir entre un cortometraje, una presentación o un anime. Bueno, muchos de estos trabajos que realizaron los chicos, ya sea de los más chiquitos o los más grandes, muchos de estos trabajos están en esta presentación también subida. Y bueno, lo más reconfortante para nosotros es que también está la opción de dejar su comentario y son muy valiosos los comentarios que han dejado los chicos, los comentarios que han dejado las familias, y se nota la participación de toda la familia en el trabajo. Bueno, espero que vean también los trabajos realizados por los chicos en las presentaciones que están a continuación, y bueno, espero que les sirva. Si hay alguien que desea usar el sitio web, está a disposición de cualquier persona, lo pueden utilizar tranquilamente. Muchas gracias.